Me definiría como una persona apasionada, inquieta, con curiosidad por conocer otras culturas. Yo creo que desde pequeña que he tenido siempre curiosidad al ver que mi padre viajaba mucho, tenía mucha curiosidad por conocer otros países, personas que viviesen al otro lado del mar. Hice un año de Erasmus, después estuve en Sao Paulo como becaria ICEX en la Oficina de Comercio Exterior y después continué en la segunda parte de la beca en una empresa de aquí de Barcelona, donde continué la parte de trayectoria internacional, comenzando como comercial, después de responsable de Alemania y luego como responsable internacional. Con 23 años de experiencia internacional hasta que hace cinco años mi hermano me hizo la propuesta de entrar en la empresa familiar y con ganas de continuar haciendo experiencia internacional con empresas exportadoras. Somos una empresa familiar dedicada al 100% al transporte marítimo internacional y nuestra labor es la de ayudar a las empresas exportadoras a que ganen y fielicen clientes gracias a nuestros servicios con acompañamiento personalizado y con soluciones innovadoras y digitales. A ser yo misma, adaptarme a diferentes situaciones, a compartir cultura y formas de vida con personas de otros países, apertura, socialización. En definitiva es un enriquecimiento bastante potente a nivel general. Son cosas que no se aprenden en cualquier universidad, sino que es la experiencia de la vida que te lo da. Principalmente pienso en zona Middle East, donde básicamente la mujer no tiene importancia o no tiene representatividad. Tienes que ir siempre acompañada de un hombre que es el que según ellos tienen capacidad de decidir, sinceramente no. El sector de transporte es un sector muy masculino. Sí que hay presencia de mujeres, pero sobre todo en puestos operativos, de oficina o en departamentos de contabilidad, administración o de tráfico, pero lo que es a nivel dirección o gerencia o CEOS, hay muy poca representación femenina. La primera mi madre, después una persona que actualmente es CEO de UNEX, que es Neusmas, que era mi antigua jefa de Alemania y que ahora tiene el puesto también en empresa familiar de CEO. Y después no es femenina, pero creo que dio la oportunidad al hecho de que las mujeres formáramos parte del Departamento Comercial Internacional y era mi jefe de Dirección Internacional de UNEX, Xavi Navarro, que ahora mismo está jubilado, pero que fue la primera persona en la empresa que vio claro que la mujer tenía capacidad y que teníamos maneras de ver las cosas distintas y que podíamos tener oportunidades que hasta el momento no habíamos tenido. Entonces fuimos empezando varias personas, varias personas mujeres en el Departamento Internacional. Lo valoro mucho en el sentido de que puedes compartir ideas, colaborar, contar cosas que te pasan y que a otra mujer le puede estar pasando, compartir experiencias y luego también es un muy buen núcleo para encontrar oportunidades de negocio. crear plataformas en las que se manifiesten las necesidades de las mujeres directivas en este sentido a nivel internacional y que estuviese abierto no solamente a mujeres, sino que estuviese abierto a todo tipo de público para que haya una sensibilización de lo que las empresas con directivas mujeres están teniendo, de atreverte aunque tengas miedo, o sea de lanzarte, de tener, si tienes ganas de ir a algún sitio o de hacer algún tipo de actividad internacional, de viajar, de hacer propuestas de mejora en la empresa donde estás, atreverte y decirse a la persona que decide. Hacía de becaria en otro programa que tenía conexión con ICEX, que era IP2000, que en este caso era en Aragón, que había un plan de internacionalización de la empresa aragonesa en el año 2000. Y entonces tenía colaboración con ICEX, ahí lanzaba consultas, después pasé a ser becaria de ICEX en Sao Paulo. Y últimamente también estamos en contacto con ICEX porque han montado una plataforma de supply chain en la que formamos parte y luego también en la parte del foro de mujeres e internacionalización. Entonces creo que es una buena plataforma de apoyo a todo lo que es internacionalización de empresa española.